Buenos días, buenos días queridos estudiantes, nuevamente con ustedes en nuestra semana número 12, clase 2. No se les olvide marcar el cuaderno en la parte de arriba con su semana, su clase y la fecha, o como quieran, primero la fecha, luego la semana, luego la clase, y desde esta semana debajito vamos a colocar el valor, que es el valor del trabajo. Acuérdense que siempre lo veníamos manejando así, la fecha, la semana, en esta vez le vamos a anexar clase y en la parte de abajo vamos a colocar el valor del trabajo, que es el que vamos a trabajar en estos 15 días. Como veníamos trabajando las relaciones interpersonales, vamos a seguir con el tema, ¿qué tan importante es el otro? ¿Quién es el otro? El otro es esa persona que siempre está en contacto o en relación con nosotros, ese es el otro, nuestro amigo, nuestra mamá, nuestros compañeros. ¿Qué tan importante es el otro? El otro es importante cuando yo edifico mi autoestima en el otro empezando por no destruirlo. ¿Por qué dice edificar mi autoestima en el otro sin destruirlo? Porque nosotros no podemos pasar por encima de los demás. Siempre debemos edificarnos, construir en pro de mejorar en nuestro entorno. Por eso es tan importante las relaciones con las demás personas. También dice que es constructiva, evitando las quejas y los juzgamientos. Miren, nosotros para poder ser personas conectadas con las otras personas, tenemos que evitar mucho el juzgar o volvernos criticones. Las críticas constructivas son muy buenas, pero el criticar o el criticón destruye a la otra persona. Uno siempre, como yo les digo, uno siempre debe buscar el construir, tanto para uno como para los demás. Si yo tengo algo que decirle a un compañero, con todo el amor del mundo se lo puedo decir, pero de buena manera. Que mi compañerito o mi mamá o mi papá no se vayan a sentir mal por lo que yo diga o en la manera que yo lo diga. Por eso hay que tener tacto para hablar, para relacionarme con las demás personas, porque yo no sé, una palabra maldicha puede generar destrucción a esa otra persona. Otra manera de hacer sentir bien al otro es hacerle sentir que es apreciado por todos. Hacerle sentir que lo valoramos, elevar su confianza, incrementar su autoestima. Cuando hablamos de incrementar, de aumentar su confianza y su autoestima es hacer sentir sentir seguro a mi entorno, a las personas con que yo me rodeo, con que yo me relaciono. La seguridad quiere decir que yo soy autónomo y ser racional de poder tomar mis propias decisiones. Eso es seguridad. Cuando tenemos seguridad al hablar, al preguntar, que no nos da pena. Eso es ser una persona racional. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si no pasara el señor de la basura por tu casa, el personal de limpieza no barriera la calle y la señora de las empanadas o el de las hamburguesas no pusiera su puesto? Probablemente estarías preocupado por llevar la basura hacia el contenedor o para sacarla ahí a la esquina para que pase el carro y se la lleve. O tal vez no pasa nada, pero te sentirías molesto al no saber que alguien pasa por tu casa y la recoge. También vemos que si de pronto la señora de las empanadas no sale a venderlas, usted se va a sentir molesto y va a decir, ay, esa señora no quiere trabajar, no quiere sacar las empanadas. O si el del puesto de las hamburguesas no está, nos ponemos de mal genio porque no lo abrieron. Si eran las hamburguesas que nos gustaban. Por eso es tan importante caminar junto a las personas, darles el valor que se merece. Por eso cuando llegamos a diferentes lugares hay que saludar. Primero que todo saludar. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? A la señora de las arepas. Buenos días, mi señora. ¿Cómo está? A la señora de la panadería, a la señora de la tienda. Siempre es importante hacer, darle esa importancia o darle ese lugar a esa persona. Miren muchachos, ningún trabajo es deshonroso. Todos los trabajos son dignos siempre y cuando ustedes le den la calidad. Todo lo que hagamos, lo hagámoslo con amor. Por eso es esta reflexión de darle la importancia a las otras personas, a todos esos seres que nos ayudan, a los que tienen la señora en la casa que les colabora. Buenos días, doña María, o buenos días, como le digan ustedes a la señora que les colabora. O cuando llegan al colegio, saludar a sus profesores. Nosotros somos sus colaboradores. Estamos para servirles, para orientarnos, para enseñarles lo importante de saludar y de darle esa importancia a la otra persona. La ley de la solidaridad. Esta ley es muy importante porque es la que le da la importancia al otro o a la otra persona. Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica y variedad de las personas, las culturas y los pueblos nos aseguran que todos los hombres somos verdaderamente hermanos. ¿Por qué? Porque la ley de la solidaridad nos hace hermanos. No necesariamente tenemos que ser hermanos de sangre para crear lazos de afinidad con las demás personas. Por eso es tan importante, muchachos, aprender a respetar las diferentes culturas, las diferentes tradiciones, los diferentes lenguajes. La palabra de Dios dice, Hebreos 13, 16, nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Por eso es tan importante, muchachos, poner en práctica esos valores, esos principios que hemos adquirido en el transcurso de nuestra vida. Desde pequeñitos nos han enseñado a saludar, a compartir, a ayudar, a ser colaboradores. Tanto en la casa como en el colegio o en el lugar que estemos, en la casa de la abuela, de la tía, de los primos. Tenemos que aprender a ser colaboradores. Porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones de nosotros. Porque nosotros somos privilegiados, gloria a Dios. Pero hay personas que no tienen. Entonces la ley de Dios dice que nunca se nos olvide hacer lo bueno. Porque cuando hacemos lo bueno, Dios todo eso lo toma ya por sentado y por ganancia. Entonces, muchachos, con esta clase de hoy, quiero invitarlos a que pongan en práctica ese valor de solidaridad que tenemos todos en nuestra vida. Y más que todo en este tiempo que estamos pasando, como se nos manifestaba yo la clase pasada, no lo veamos como una tragedia. Veámoslo como un aprendizaje. Como algo que nos va a hacer mejores, que nos va a sacar mejores de esta transición. Porque todo en esta vida es un aprendizaje. Muchas gracias. No olviden quedarse en casa. Con esfuerzo y perseverancia podrán alcanzar sus metas. Gracias.